Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de los totis de FIFA 17. Sí, maestro. La mejor época, el mejor momento, las mejores cartas y el mayor hype está a la vuelta de la esquina. Los totis están por salir en breve. En breve, en breve y van a ser las mejores cartas de juego, las mejores cartas por oposición, las mejores valoraciones y las cartas más caras. De cada uno de los respectivos jugadores que van a salir en el equipo. A lo largo de este video voy a hablar sobre cuáles van a ser mis 11 totis, cuáles son los jugadores que entiendo que van a pertenecer a este equipo. Pero también, como siempre digo, recuerden que en los comentarios ustedes me tienen que decir cuál va a ser el equipo toti para ustedes. Les voy a pedir un favor. Quiero que diferenciemos entre quiénes quieren que sea el equipo toti y quiénes creen que van a ser. En este equipo que yo voy a mostrar no están los que yo quiero, pero sí los que yo creo. Entendiendo esa diferencia vamos a ver los equipos más aproximados, así que no olviden romper el botón de comentar, romper el botón de like, romper el botón de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video. Comencemos por la defensa y el arquero. Como siempre saben, en la primer tanda de totis sale el arquero y la defensa. El arquero que yo elegí es Gianluigi Buffon, un arquero que merece estar en el toti por su desempeño, porque entiendo que estuvo por encima de la temporada que jugó Neuer. Y para mí es el arquero que va a ser el arquero titular de los totis, porque además en la votación del balón de oro fue el arquero que más puntos sacó y más cerca estuvo del puesto número uno. Con lo que respecta a la defensa hay un poquito de dificultades. Voy a utilizar en este caso estos tres centrales que están viendo y el lateral LAN. Para mí Pepe y Ramos no pueden faltar en el equipo, pero también entiendo que Bonucci y el lateral brasilero del Real Madrid, Marcelo, no pueden faltar en un equipo. Pero hay que elegir solamente cuatro, por lo cual entiendo que Pepe y Ramos, ambos del Real Madrid más Godín y LAN, son los cuatro mejores defensores de este juego. A medida que vas subiendo hacia los delanteros, se va armando más confusión, se va armando más polémica y te cuesta más definir los jugadores. Los jugadores que yo elegí para el mediocampo son Modric, Iniesta y Vidal. Obviamente entiendo que hay jugadores como Pogba, como Kanté y como Kroos, que es muy raro que no estén. Pero es muy fina las diferencias que hay entre estos jugadores y ni te cuento el quilombo que se arma arriba. Pero entiendo que los jugadores que yo elegí fueron los mejores a mi gusto y entiendo también que han realizado una temporada del carajo, por lo cual merecen estar en el equipo 11 Totti de FIFA 17. De los jugadores que no incluí, entiendo que Pogba es el jugador con más chances a integrar el equipo Totti. Primero, los Totti suelen ser el equipo como más popular, más novedoso, más vendeportadas. Y en la última votación del Balón de Oro, Pogba ha sacado mayor puntaje que cualquier otro mediocampista. Por lo cual entiendo, y también siendo actualmente un jugador de Premier, entiendo que Pogba puede llegar a estar en el equipo Totti con un porcentaje muy alto. Por último queda el mayor quilombo, solo 3 posiciones para una cantidad de por lo menos 7, 8, 9 jugadores que uno entiende que no pueden no estar. Pero solamente hay 3 lugares y 2 posiciones son muy obvias. El señor Messi no puede faltar en la banda derecha, no puede faltar la Pulga, quien para mí es el mejor jugador del mundo. En la banda izquierda es imposible no poner a Cristiano Ronaldo con la temporada que tuvo, ganó absolutamente todo. No me importa contra quién ni cómo jugó, pero Ronaldo es una bestia. Y haber ganado 4 Balones de Oro, teniendo a Messi contemporáneamente para mí, pero lo hace más que merecedor para ser un jugador que sea considerado leyenda. Y que debemos disfrutar de haberlo visto jugar y meter la cantidad de goles que mete esa bestia. Por lo cual hay dos extremos que no tienen diferencia, por lo cual Bale pierde terreno, por lo cual Neymar pierde terreno, por lo cual Marés, un jugador que para mí hizo una temporada histórica en el Leicester, pierde terreno. Y solamente queda saber quién puede acompañar como delantero a estas dos leyendas. Como lo ven, el jugador que elegí fue Griezmann. Debo reconocer que me gusta mucho más como delantero centro del pistolero Suárez. Pero he elegido a Griezmann porque en la votación al Balón de Oro fue el tercer jugador. Y además es el actual jugador dentro de la terna. Y saber quién va a ganar el Balón de Oro de la FIFA. Por lo cual tengo que dejar mis gustos personales. Lo que no quiere decir que Griezmann no me guste, me encanta, la rompe toda. Pero como 9, yo prefiero poner a Suárez. Pero acá no son preferencias, acá tenemos que hablar quién es el jugador que va a integrar el equipo. Gran temporada en Francia, gran temporada en el Atlético de Madrid. Va a ser el jugador delantero centro de este equipo. Y va a ser el último con el que cierre estos 11 titulares. Amigos, ya saben, me encantaría poder leer sus comentarios. Me gustaría leer qué piensan de mi equipo. Si sacarían a algunos, si pondrían a otros. Y me gustaría leer muy fácilmente con el celular tiradito en la cama. Cuáles son los jugadores que ustedes creen que van a integrar este 11 titular de Totis. Amigos, a partir del 4 de enero va a estar este equipo. Vayan preparando las monedas. Vayan preparando esas cuentas. Porque las mejores cartas de FIFA 17 están por llegar. Gente, nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse y nos vemos en la próxima. Chau.